La denuncia ante las nuevas arbitrariedades cometidas contra René González no se hizo esperar. Amigos solidarios con la causa de los cinco en los Estados Unidos alzaron sus voces para condenar el nuevo atropello de las autoridades norteamericanas contra el eurocubano. El Comité Nacional por la Libertad de los Cinco llamó a enviar mensajes, llamar o llenar peticiones dirigidas al Departamento de Estado exigiendo el derecho de René González a las visitas consulares interrumpidas desde el pasado año. El Comité Nacional por la Libertad de los Cinco en los Estados Unidos expresa también que esta prohibición viola los más elementales derechos del antiterrorista cubano, quien se encuentra en libertad supervisada desde octubre de 2011 tras cumplir una injusta sanción en cárceles norteamericanas. A propósito, el reconocido intelectual Atilio Borón se sumó a este reclamo a través del artículo titulado René González, 13 años de cárcel no bastan. Dice textualmente Atilio Borón que para los verdugos imperiales cumplir con 13 largos años de injusta prisión no son suficientes. Agregaron tres más y encima coartan la posibilidad de ejercer el derecho a comunicarse no solo con sus seres queridos, sino también con los representantes de Cuba en Estados Unidos, poniendo además su vida en peligro. Y agrega Atilio Borón, hay en todo esto no solo injusticia, sino ensañamiento y crueldad. Igualmente, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió por tercer año consecutivo a Olga Salanueva y Adriana Pérez. Las esposas de René y Gerardo reiteraron en el encuentro la necesidad e importancia de que este organismo interceda directamente en busca de una solución definitiva para el caso de los cinco. Al mismo tiempo que apelaron por una intervención efectiva para lograr que se les otorguen las visas que les permitan viajar a territorio norteamericano a visitar a sus esposos, posibilidad que hoy impide arbitrariamente el gobierno norteamericano. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.